¿Qué tal amigos de Sport Venezuela? Ya estamos acá en el Minute Maid Park y a mi lado me acompaña Edgar Rodríguez de la prensa de Nicaragua. Edgar, cuéntame cómo ves esta serie entre los Astros de Houston y los marineros de Seattle. Además, con un tinte especial, porque los Astros están jugando hoy el título de la División Oeste de la Liga Americana. Bueno, es un placer para mí estar con vos en esta comunicación. Un saludo para todo a tu auditorio. Y la verdad pues que la serie llega un momento, digamos, muy bueno para el equipo de los Astros. Ellos han recuperado un inicio difícil de temporada, pero están pasando ahora un buen momento. Han logrado agrupar a la mayoría de sus jugadores que estaban lastimados y creo que tienen la gran oportunidad para ceder su veleto para la post-temporada. Edgar, ¿cuál crees que sea el punto más fuerte de los Astros hoy en esta recta final de temporada? Sobre todo entendiendo que han sufrido muchas lesiones en la columna vertebral del equipo, pero aún así han salido al mercado y se han recuperado con piezas importantes. Jason Heward, otros también que llegaron por la misma vía y también aprovechando el talento que hay en las granjas del equipo sideral. Creo que ha sido como la combinación de varios factores. Este es un equipo talentoso, experimentado, y que los buenos equipos logran reponerse a los malos momentos. Y tienen una base muy sólida. Peloteros como Altuve, como Jordan Álvarez, como Breckman. Son jugadores ya establecidos, son jugadores que transmiten siempre confianza, que no se paniquean ante cualquier mal momento. Entonces esto se va, digamos, transmitiendo a los jóvenes valores porque hay una cultura ganadora ahí en el plantel. Y eso ha sido importante para que los veamos ganando el título durante seis temporadas consecutivas y ahora pues están a la orilla de una séptima ocasión. De tal manera que creo que la combinación de factores de experiencia y también la sangre nueva que va llegando, los jugadores experimentados que también consiguieron como Kikuchi, que calzó, pero como joya en el estuche. Y de esa manera pues el equipo ha logrado articularse, compactarse y estar preparado para los retos que vienen ahora en la post-temporada. Edgar, y ahora en esta recta final de temporada vemos a un equipo mucho más sólido en casa, ¿no? Con respecto a la temporada pasada, fue un equipo que no se veía cómodo jugando acá en el Minumay Park. Hoy es todo lo contrario. Eso podría ser una especie de presagio de lo que podría ocurrir en las próximas series de post-temporada en caso de que los astros hoy venzan a los marineros de Seattle. Sí, podría ser. Fíjate que es difícil a veces proyectar qué puede suceder, ¿verdad? O visualizar. Porque yo estaba yendo, recordándome un poco al pasado, una vez le preguntaron a Tom Lasorda que por qué los doyers no ganaban en casa. Y él dice, a lo mejor es que las esposas cocinan tan bien que los jugadores vienen pesados y no logran desempeñarse bien en el campo de juego. Pero a veces como que no hay una explicación así concreta de que por qué el equipo, jugando en casa y con el respaldo de su público, no jugaba, no juega tan bien. Creo que eso lo han superado los astros. No sé la razón, pero están haciéndolo. Y creo que es un buen empresario, como decimos, para lo que se avecina de ahora en adelante. Así es, amigos. Edgar Rodríguez de la prensa de Nicaragua. Con mucho gusto para Sport Venezuela y todas sus plataformas digitales. Aquí estaremos llevándole toda la información a través de los canales regulares de nuestras plataformas sobre qué puede ocurrir acá en la ciudad espacial. Además, Edgar, en una serie o digamos en un juego donde los astros jugarán con el uniforme de Space City por última vez. Porque la próxima temporada estarán sacando nueva edición de la City Connect y no estará este Space City que para mí yo creo que es uno de los mejores uniformes de los astros en los últimos años. Sin embargo, estaremos muy muy pendientes de lo que pueda ocurrir acá y de la posible celebración de los astros de Houston con este título que podría levantarse hoy, como ya lo decía, por séptima vez.